Para todas las chicas guapas que nos están viendo esta noche Se lo encargamos bastante, nuestro nuevo sencillo para Arquiproduction George Carmona y su tubo norteño para que la pidan ahí en la radio ¡Ánimo! Son escasas las lindas niñas como tú Que roban el corazón Que te hacen sentir amor Pues nunca me fallas Si triste yo estoy Son escasas las lindas niñas como tú Que siempre te alientan Y en un río de pasión Desbordan ternura Como lo haces tú Que alguien me diga ¿Cómo pude yo ganar tanta dicha? ¿A quién tuve que recurrir de rodillas? O si de premio Dios me mando tu amor? Por favor, que alguien me diga Tu corazón ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!